¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coño es esto? ¿A dónde crees que vas? Esto no ha terminado. ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué? ¡Eso ha dolido! No tengo ni idea de lo que querían, pero no era nada bueno. Bueno. Hay que ver un quemada. Ok. Vamos a ver lo que puedo hacer aquí. Bueno, nunca me agregó. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Viva el lobo, ¿no? No. Tengo mucho, mucho cuchillo, mucho. A ver para que se haga de día. No sé. Encuentra el fútbol. Dice que yo puedo crear algo que yo puedo crear. Estrella. Espérate, 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 espérate. ¿Qué misiones es esta? No puedo. Pero... Ok. Ven, tienes que ver esto. Algo pasa en el colegio. Los hombres de Tahira llevan horas sacando cajas de ahí. Tenemos que acercarlos a ver. ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta. Si es Anticina, la necesitamos. ¿Qué hay en las cajas? ¿Qué hay en las cajas? Oja, eso está lleno de gas Es lo que veo Oja, ¿de dónde va a mierda? Oja, ¿de dónde va a mierda? ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de Fahir, pero seguro que hay más Deberíamos entrar por sitios distintos Cubriremos más terreno y haremos menos ruido yendo por separado Y ya se va a ser de modos Y ya se va a mierda Y ya se va a mierda Y ya se va a mierda ¿Qué pasa con el balón? 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver qué habilidad me dieron. Conservar armas. Este ataque es poderoso. Para que las armas duren más. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Corre, corre! ¡Gracias! Así casi va a morir. Vamos a ver lo que hay aquí. La abra. Y aquí hay una arma poderosa. A ver, yo estoy llenando, ¿verdad? Mi inventario está lleno. No, no le falta... Varios vasos. Vamos a entrar, vamos a entrar. Vamos a ver lo que hay aquí adentro. Vamos a ver lo que queda dentro. Miren las aulas. Lo más probable es que guarden los suministros allí. Seguro que están marcados. La carga militar es bastante simple. Así que debería ser fácil verlos. Yo tenía que... ¿Qué tanto tengo? No. No me da así. Un electrónico. No. No hay nada por aquí. Esto lo voy a poner aquí. 15 estrellas. Estrella ninja. Estrella incendiaria. Está bien. Ahora yo no puedo pasar. Ah, que por aquí yo podía pasar. Ah, ok. Ok, vamos, yo puedo. me parecía que yo podía hacer algo vamos a ver, franklin, y esta, mato pedrilla, voy a poner algo más bueno ¿Dónde está la que llover me va ahora mismo? ¿Qué es de corriente? ¿Ahora qué no puedo pasar? ¿Ahora qué me parece que hay algo ahí? ¿Por qué no hay baño? No hay nada. No hay nada. ¿A alguno de ustedes se le ha ocurrido mirar en el sotanópato? ¡Claro que no! Porque la llave sigue aquí. ¡Rápido, idiotas! Ahora que no, ¿por qué anticipo? ¡Rápido! 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 No me queda aquí. Aquí había tres cosas. Hay un zombi. Bueno, me decía que había tres. A ver, no. Creo que es unuesto al desgame. Había dos veces la que ha ocurrido mirar. ¿Hay alguien aquí? Apaga esa cosa. Los enámbulos van a venir a cualquier lugar. ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si te acerques, vamos a ver, yo puedo hacer una arma con esto, vamos a ver, tengo que hacer una arma buena, tengo que hacer botiquines, botiquines. Ya no puedo, tengo que hacer tren. Ahora por aquí, porque por aquí, porque ellos vinieron. No, por ahí que bajo. No, por ahí que bajo. No, por ahí que bajo, por ahí que bajo, por ahí que bajo. Vamos a ver lo que hay aquí. Vamos a hablar de comida. No ha habido suerte con la antigena. Parece que tendremos que hablar sobre un plan B, aunque aún no he llegado al aula C. El sótano es bastante grande. Busca la llave, te veré ahí abajo. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué más? Pues lo que yo veo aquí no hay más nada. ¿Qué hay aquí? La computadora. Uy, me asusté. Yo la acabo de dejar. Aquí, aquí tiene que estar. Por algún lado. Ok, está haciendo la puerta. Ya veo que... ¡Madre mía! Venga, venga. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¿En serio? ¡Venga, venga! ¡Suscríbete al canal! A ver si tengo un machete Puedo crear Ok, con esta puedo crear Varias cosas Uh, que bueno Cuchillo con fuego Tenía que hacer la varita Vamos, nueva mejora, crudonta Crudonta no es eso Madre mía, ese no, ese no, ese no Hola, moca, como le habla Por aquí tiene lloviendo Tiene que hacer más para abajo Ay, como va Acaba con este que tal No, 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 no Ya No 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 ¿Qué? ¿Me echas una mano, por favor? Ah, claro Dios, qué burro eres, Crane No hace falta asomarte por la puerta y gritar Estamos aquí, vengan por nosotros Oye, a veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo Me lleva Eso es Explosivo plástico Coge esto y llévalo a la torre Yo me ocuparé de estos cabrones Oh, Diego ha dado like Gracias, Diego Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería Yo me cargo Vete, nos reuniremos en la torre Prométeme que no dejarás que Regín se acerque Ya, claro, lo prometo, lo prometo Tú vete ¿Eh? ¿Eh?